Y continuamos aquí desde la alfombra roja de los Latin American Music Awards. No acaba de salir el sol, como decimos todos juntos. Carlos sigue insistiendo en que salga el sol. Pero estamos bien espabiladitos y seguimos acá con Tomás Ramos de Puerto Rico. Tomás, ¿qué es lo que tú más extrañas? O sea, yo sé que llevas mucho rato fuera de la isla y tienes que, aparte de tu familia, tienes que estar extrañando algo. Primero, Carlos. Como un alcapurro. Tommy. Ah, es verdad, no. No, es que acabamos de discutir, que me dijo, no es Tomás, es Tommy. Y vengo y le digo, Tomás. Es como a mí que me llamo Rachel y me dicen Raque. ¿Por qué Raque? Es Rachel. Es Rachel, pero yo quería decirle, Tomás, qué feo estás, por la envidia. Por la envidia. Cuéntame, Tommy. ¿Qué es lo más que extraño de la isla? Sí. Pues yo diría que el calor puertorriqueño, pero igual se siente aquí. Estraño que la gente se acerque a ti, sonría, te quiera tocar, te hablen, porque los puertorriqueños hablan hasta por los codos. No, no, no lo hemos notado, no, con tantos amigos que tenemos. Ese calor puertorriqueño, aunque también tenemos, los latinos son bien calurosos, es una de las cosas que más extraño. Y pues obviamente a mi familia. Claro. Bueno, hablando precisamente de la isla, fíjate que ahora vamos a pasar hasta allá con nuestra compañera María del Carmen González, porque ella tiene algo muy, pero muy especial para ti, y yo quiero que tú lo veas. Adelante María del Carmen. Pues ya se pueden imaginar que aquí en Puerto Rico estamos destruidos, porque Tommy se ha ido de Hexatlón. Todos pensábamos que ganaba la competencia. Estamos en su casa con toda su familia. Gracias a toda su familia por recibirnos temprano. Aquí las emociones son mixtas, yo me imagino. Anoche pudiste dormir. ¿Cómo fue cuando viste que perdió? Ay, mira, la verdad es que me acosté llorando desde que lo vi. Pues yo creo que nadie se esperaba que él saliera. Todo el mundo lo hacía siendo un finalista y hasta campeón del Hexatlón. Pero la realidad es que me siento sumamente orgullosa de todo lo que él hizo. Él dejó, como vimos, él dejó su cuerpo, su alma y corazón en ese circuito. Y pues me dio mucha preocupación. Lo vi un poco como con desgaste físico, así que yo creo que era el momento de él salir. Se ganó el corazón de todo Puerto Rico y de Latinoamérica y del mundo porque había países que me escribían en las redes. Gente de Corea, gente de Alaska. Y eso pues me llena mucho y me pone bien contenta. Así que yo creo que la familia también estamos celebrando que él es un ganador. Hasta ella está celebrando que está loca por ver a papi ya. Lo imaginamos que sí. Les agradecemos. Aquí está la abuela, aquí está toda la familia unida. El papá también. Les agradecemos que papá viene ya mismo. Que hayan estado con nosotros. Sabemos que ha sido bien duro y que están locos por ver a Tommy. Así que esperamos que regrese pronto porque aquí lo vamos a recibir con tremenda fiesta como se merece. Esa es la información que tenemos desde la casa de Tommy aquí en Puerto Rico. Regresamos al estudio. ¿Qué tal tu sorpresa? Respira hondo. ¿Qué sientes? Yo siempre lo he dicho que la razón principal por la cual yo entré para representar a Puerto Rico, representar a Gimnasia y representar a mi familia que estaba ahí por mi hija, que es el motor de mi vida y por mi esposa. Así que me he hecho el corazón. Ay, qué lindo. Mira, yo sé que dejaste el anillo en casa y esto te lo hiciste tú simbólicamente representando ese amor entre ustedes, ¿no? Sí, sí, claro. Me dijeron, no vayas a perderla. Más te vale. Y como yo soy un poquito despistado, pues la dejé en casa, la tiene mi esposa. Y pues obviamente tuve que hacerle una sortija, yo no puedo estar sin sortija de matrimonio. Ay, qué lindo. Aquí está y a la misma vez me traje algo del hexaflón que esto, este, hecho por mí, pues, me gusta mucho. Tu señora dijo que sí le devuelvas el alma, corazón y cuerpo que dejaste en República Dominicana, que lo quiere de regreso. Claro que sí, Tommy. Y la verdad que mucho éxito para ti. Sé que vas a estar caminando esta noche la alfombra roja de Latin AMA. Disfrútalo y que cuando llegas a Puerto Rico puedas abrazar bien fuerte a tu esposa, a tu hija y a tu familia. No te vas a poner eso. Te queremos mucho. Vamos nosotros a una pausa comercial. Esparcimiento por tanto trabajo que han tenido con su gira mundial y por supuesto los nervios de su presentación en la cuarta entrega de los Latin American Music Awards.